gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como magisterio nacional rd le habla el profesor carlos de los santos señora buena hora a buena hora los directores de centros educativos recibirán en este medio octubre un aumento salarial de un 7.5 por ciento van a recibir ahora en este mes es decir los directores de centros educativos tienen que estar felices porque en este mes se le aplicará este incremento este incremento salarial de un 7.5 por ciento la información está en el en facebook redes sociales del ministerio de educación donde ustedes están viendo aquí la foto de los representantes de la asociación de directores verdad de centros de directores de centros educativos y aquí dice de manera clara que es parte de la política del ministerio de educación de fortalecer el centro como el eje principal del proceso de aprendizaje flor en el cual el director tiene un protagonismo de suma importancia eso es verdad los directores de centro educativo se merecen este incremento salarial ahora la pregunta sería y este incremento que han logrado los directores de centros educativos está contemplados está contemplados en el convenio o acuerdo que firmó el ministerio de educación con la asociación dominicana de profesores esto que han recibido los directores centro educativo se debe a la gestión que ha hecho el sindicato oficial hoy el sindicato oficial de todos los docentes del país que es la adp asociación dominicana de profesores le voy a demostrar que aquí en el convenio vamos a buscarlo en este convenio miren aquí en el 14.3 vamos a acercarlo para que usted pueda verlo en este acuerdo que firmó la asociación dominicana de profesores con el ministerio de educación dice aquí que los directores vamos aquí miren hay 14.3 del acuerdo firmado en julio entre las asocias en julio de este año verdad entre la asociación dominicana de profesores y el ministerio de educación miren aquí aquí habla de un incentivo de los directores de centro la primera parte se compromete a la creación de un incentivo este incentivo es a los directores de centro educativo a los directores de centro conforme la complejidad del cargo y la disponibilidad presupuestaria aquí dice en el acuerdo que era en abril del 2024 el ministerio de educación que le ha sobrado mucho dinero bueno según las informaciones que tenemos en el presupuesto de educación solamente hasta octubre de ahora principio de octubre solamente se había invertido el 59% del presupuesto de educación es que se ha gastado 59% es decir que faltaría todavía una buena cantidad por ser por ser utilizada y aquí vemos que los quiero que lo que tiene que ver los directores de centro que le debieron de recibirlo en abril del 2024 lo han recibido ahora en octubre del 2023 entonces es un logro de la asociación dominicana de profesores que ustedes vieron que en el nuevo los nuevos estatutos del adp la adp sigue reconociendo que los directores los directores de centro educativo los coordinadores son también parte coordinadores académicos son también parte de la asociación dominicana de profesores es un sindicato fuerte y que se anota ahora un nuevo triunfo un nuevo triunfo a favor de los directores de centros educativos así que a buena hora felicidad y para todos los directores que se lo merecen hace un excelente trabajo una excelente labor y quiera dios que puedan seguir continuando y realizando su labor con honestidad con transparencia con moral verdad y con valentía así que bendiciones para cada uno de ellos y gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales bendiciones te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete